Aquí comienza Red Más Noticias. 13 personas quedaron gravemente heridas. Este es el saldo que deja la explosión de una motobomba que la hicieron explotar las disidencias de las FARC en el bordo, en Cauca. Las imágenes del momento del estallido se las vamos a mostrar a continuación. Son muy fuertes, pero demuestra la cevicia de este plan contra la Policía Nacional en varios sectores del territorio nacional. Este es el momento justo en el que una patrulla de la policía y un motociclista fueron alcanzados por la onda de un artefacto explosivo en el corregimiento del bordo, municipio de Patía, en el Cauca. Justo cuando la patrulla de Platón doblaba una esquina, el artefacto fue activado, dejando 13 personas heridas, entre ellas seis policías y el civil de la moto que murió en el momento de la explosión. Desde este otro ángulo se ve cuando la patrulla rodaba segundos antes de llegar a la esquina donde sucedió el ataque. Detrás de ella, otra motocicleta en la que viajaba una pareja. En este vil atentado resultan tres de nuestros uniformados lesionados, dos de ellos en forma leve y uno con heridas de consideración. De igual forma, también salen lesionados. Seis ciudadanos del municipio del Bordo Patía con heridas de consideración de los cuales uno de ellos lamentablemente fallece. La onda provocó conmoción entre los habitantes de esa región, quienes después del estallido salieron corriendo. Las autoridades no descartan que este atentado haya sido perpetrado por la columna de Agoberto Ramos de las disidencias de las FARC a cargo de alias Mocho. Tan pronto se conoció el hecho, las autoridades ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos por el presunto responsable y adelantaron un consejo de seguridad extraordinario en el que decidieron militarizar el corregimiento. Varios de los heridos fueron trasladados al hospital municipal y los de mayor complejidad fueron llevados a Popayán. Muchas familias del Bordo se encuentran a esta hora confinadas en sus hogares por el miedo de la presencia constante de disidentes de las FARC. Y además de este atentado en el Bordo, tres policías muertos y seis más heridos es el resultado que dejan otras acciones violentas contra la fuerza pública en diferentes departamentos del país. Desde el Ministerio de Defensa aseguran que está en marcha un plan pistola. El de el Bordo no ha sido el único atentado en las últimas horas que grupos al margen de la ley han ejecutado contra la fuerza pública. La modalidad de plan pistola fue una constante en las últimas 48 horas en dos departamentos del país. Antioquia y Cauca sufrieron violentos ataques contra uniformados que ya dejan tres policías muertos y seis más heridos. En Bello, Antioquia, dos policías fueron asesinados, al parecer, por el Clan del Golfo. Los uniformados desayunaban en una cafetería cuando dos hombres en una motocicleta llegaron al lugar y sin mediar palabra los masacraron. La policía busca a este sujeto, quien es uno de los sicarios y que quedó grabado en una de las cámaras del lugar. Este fue el segundo ataque contra la fuerza pública en Antioquia este fin de semana y se suma al de Cañas Gordas en la vía hacia Medellín, donde en un retén vial, un intendente que se encontraba haciendo control a los vehículos fue asesinado. Al parecer, también por delincuentes del Clan del Golfo. Sobre lo ocurrido en el Bordo Cauca y los más recientes hechos en Antioquia, se refirió el director de la policía. Quieren, precisamente, golpear a la fuerza pública, en especial a la Policía Nacional, para evitar que la Policía Nacional siga capturando a estos delincuentes. Es nuestro deber constitucional y legal perseguir a cualquier delincuente que esté cometiendo actos contrarios a la ley penal colombiana en todo el territorio nacional. Debido a los constantes ataques contra miembros de la fuerza pública, las autoridades de la capital antioqueña determinaron que los patrulleros no podrán movilizarse en pareja en una motocicleta, sino que deberán andar en grupos de cuatro para reaccionar ante cualquier acción armada. La Alcaldía de Medellín anunció una recompensa de 100 millones de pesos para que se denuncie cualquier ataque contra policías. Y seguimos con este plan pistola, porque en Antioquia fueron incautados 57 artefactos explosivos improvisados, pequeñas bombas. Más de 600 insumos para explosivos estaban escondidos en varias minas ilegales en el occidente del departamento. Al parecer, iban a ser utilizados para atacar a la Policía Nacional. En total, fueron 11 estas minas que descubrió la fuerza pública. El megaoperativo o las autoridades capturaron a una persona. Incautaron cinco cilindros, más de 40 libras de explosivos, que es el sistema en el que pretendían activar de forma remota estas cargas explosivas terroristas al paso seguramente de las patrullas de la Policía Nacional. Y un gigantesco incendio se presentó en una fábrica de pinturas del barrio Carvajal, esto en el sur de Bogotá, hace apenas un par de horas. La emergencia, por fortuna, fue controlada por los bomberos, pero las llamas sobrepasaron los cinco metros de altura y alcanzaron una camioneta que estaba parqueada en el andén. Varias explosiones en cadena alarmaron a los vecinos. El grupo de materiales peligrosos de los bomberos logró controlar la emergencia rápidamente y no se reportaron personas lesionadas, pero sí quedan estas impresionantes imágenes. Esta mañana, 33 niños aquí en Bogotá quedaron heridos luego de un accidente de una ruta escolar en el sector conocido como Mochuelo Bajo. Eso queda en el sur de la capital de la República. ¿Saben qué pasó? Fallaron los frenos. Se encienden las alarmas en el Ministerio de Transporte con las rutas escolares. Impresionante accidente en el sur de Bogotá. Esta ruta escolar que transportaba a 38 estudiantes y a la monitora se involucró en este punto de Mochuelo Bajo en la vía que conduce a Pasquilla. Lastimosamente se presenta un cine estudial en donde está implicado un bus escolar pertenecente del colegio rural de Pasquilla en este bus ellos iban a una actividad en Mosquera. Algunos menores de edad como Monika Lisset Ramírez y su padre contaron la forma en que vivieron el momento. De un momento a otro el conductor dijo ténganse en duro y pues no se hizo como vueltas y lo que él hizo fue salir al carril contrario y lo único que hizo fue pues volcar el bus. En este momento la van a llevar al hospital pues presenta un golpe en la espalda problema lumbar. La menor de edad agrega que en el momento de la colisión cayó sobre una compañera. En el momento del impacto no supimos ni cómo caímos pero entonces sí me duele la espalda. Nueve ambulancias de la Secretaría de Salud y personal de bomberos de la Candelaria llegaron a la zona para sacar a los menores de edad que habían quedado atrapados en el vehículo. Al momento han sido valorados 33 pacientes de ellos 29 son menores de edad 4 adultos quienes fueron trasladados al policlínico de Lolaya a la clínica San Rafael al hospital Meysen el hospital El Tunal y al hospital Tintal. La policía de tránsito investiga las causas del accidente las primeras hipótesis apuntan a una falla mecánica. Según lo que indica el conductor él venía bajando por ese sector el mochuelo bajo y detecta que los frenos inicia a perder calidez en los frenos él intenta orillarse sin detectar que se encontraba un poste choca con el poste y esto ocasiona el volcamiento lateral derecho del bus. Pérdida de frenos del bus la profesora que venía acompañando la persona de la ruta la monitora de ruta dicen pues que el conductor tomó la mejor opción y de verdad que sí 20 metros más abajo hubiera sido una catástrofe. Las autoridades confirmaron que el vehículo siniestrado tenía los papeles y la revisión tecnomecánica en regla. Y no para la inseguridad una pareja de estadounidenses que había viajado a Colombia para pasar su luna de miel fue asaltada en el norte de Bogotá tan solo minutos después de llegar a la capital. Según las autoridades cuatro delincuentes siguieron a la pareja desde que salió del aeropuerto El Dorado para luego interceptarla en la calle 116 con carrera 19. Los asaltantes despojaron a los extranjeros de un reloj Rolex avaluado en más de 150 millones de pesos y luego intentaron llevarse una cartera. En ese momento un vigilante de la zona reaccionó y le disparó a uno de los ladrones que resultó herido y fue capturado. Los otros tres lograron escapar con el lujoso reloj. En medio del procedimiento el personal de seguridad reacciona lesionando a uno de estos sujetos. Cuando llega hace presencia la Policía Nacional en el sector encuentra un arma traumática que era la que tenía el delincuente y se le hace la incautación al vigilante quien también es puesto a disposición a una autoridad competente. Una tonelada de cocaína pretendían llevar al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Hoy la descubrió la policía en la localidad de Fontibón. El cargamento lo encontraron en una volqueta que venía del Valle del Cauca. Inicialmente la policía no vio nada raro. La llevaron al aeropuerto para hacer la pesquisa con perros especializados y encontraron una tonelada de cocaína. Se despliegan las labores investigativas en el cual dan conocimiento de dos vehículos tipo volqueta los cuales provenían del Valle del Cauca con una sustancia de cloridrato de cocaína hacia la ciudad de Bogotá. En el despliegue de las actividades investigativas se ubican estos dos vehículos en un parqueadero en el barrio Fontibón en los cuales se detecta una sustancia de cerca de 1.100 kilos de cloridrato de cocaína. Y un ciudadano extranjero se suicidó en un reconocido hotel de la localidad de Chapinero en el norte de Bogotá. El CTI de la Fiscalía investiga el caso y aseguró que la víctima es de Kazajistán y que se habría lanzado al vacío desde el séptimo piso de un hotel de la calle 70 con carrera sexta. Este hombre había ingresado al país el pasado domingo. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para establecer lo ocurrido. En medio de todo ese maremacnus de noticias hay noticias también positivas porque hoy la alcaldesa de Bogotá Claudia López lanzó la edición 25 del Festival de Verano de la Capital de la República. Estaba suspendido por la pandemia. Esta vez no habrá juegos o fuegos pirotécnicos eso lo van a reemplazar por una exhibición de drones y la Plaza de Toros ahora va a ser una playa para practicar diversos deportes. Tras dos años de pandemia Bogotá volverá a vibrar con su festival de verano. Es su 25 edición del 5 al 15 de agosto tenemos más de 62 actividades todas gratuitas maravillosas para todos los públicos bebés niños jóvenes familias adultos mayores tenemos 22 parques con programación de ellos ocho parques con programación permanente entre el 5 y el 15 de agosto. Entre las actividades más destacadas está la clásica ciclística Esteban Chávez que saldrá del Parque Nacional el 14 de agosto y la ciclovía nocturna que se tomará 98 kilómetros el jueves 11 de agosto. Los bogotanos vamos a tener en este festival de verano una inversión de 5 mil millones de pesos que nos van a permitir tener todos estos 10 días de actividades y eventos gratuitos tenemos en cada una de las actividades especialmente en los conciertos aproximadamente 300 mil personas que van a estar asistiendo La arena de la antigua Plaza de Toros será una enorme playa para practicar balonmano y voley playa Vendrán los trotamundos de Harlem a acompañarnos tendrán una exhibición el 14 de agosto en la unidad deportiva El Salitre El 14 y 15 se realizará la popular exhibición de cometas y también se instalarán gigantescos inflables El cierre ya no será con pólvora Vamos a tener a través de los drones figuras geométricas figuras de todo tipo en el cielo bogotano Las actividades son gratuitas y pueden ser consultadas en la página web www.idrd.gov.co Bueno, buenos planes vendrán pero mientras tanto los ensayos del desfile del 20 de julio la Secretaría de Movilidad de Bogotá autorizó por ello varios cierres viales El evento oficial se va a realizar el miércoles en la avenida Boyacán entre las calles 170 y 116 Desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada de mañana estará cerrada la calzada norte-sur de la avenida Boyacá entre las calles 170 y 116 y la calle 127 entre la avenida Suba y la Boyacá para cruzar habrá paso controlado en las calles 163 y 169 B y se permitirá el acceso de los residentes que habitan los predios ubicados en la Boyacá entre las calles 116 y 170 además además y para permitir el montaje de las tarimas hasta mañana estará cerrada la calzada norte-sur de la avenida Boyacá entre las calles 152 B y 129 para que se programe desde ya el desfile el 20 de julio se vivirá desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde el escenario escogido la avenida Boyacá sentido norte-sur entre la calle 170 y la 116 la Secretaría de Movilidad recordó tomar vías alternas como la autopista norte y programar las actividades a realizar el 20 de julio pues buena parte de la avenida Boyacá estará cerrada la aeronáutica civil informó que para darle paso a la revista aérea durante el desfile el miércoles el espacio aéreo estará cerrado de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Cali se cayó la jornada del día sin carro estaba programada para el próximo sábado 23 de julio pero los gremios dijeron que no que no les sirve porque va en contra de su proceso de reactivación económica y eso que era un sábado y allá se cayó tras varias reuniones entre la alcaldía de Cali y diferentes gremios de la ciudad se tomó la decisión de cancelar la jornada de día sin carro que se adelantaría el próximo sábado con el resultado de tomar una determinación de suspender esa medida se mantendrá la fecha de el jueves 22 de septiembre y se programará una segunda fecha entre los meses de octubre a diciembre en un día de la semana laboral entre lunes a viernes para la segunda jornada como lo había comunicado con anterioridad la administración los gremios se mostraron satisfechos y ofrecieron todo su apoyo e incentivos para las jornadas que se hagan los días entre semana esto para no afectar el día sábado que es el día principal de ventas para muchos sectores diurnos y nocturnos del cual dependen cientos de miles de familias vamos a sumarnos todos como gremios a la jornada del 22 de septiembre que es el día mundial sin carro con esto queremos seguir trabajando articuladamente siendo propositivos a través de este gran acuerdo donde las acciones que lleven al cuidado del medio ambiente también puede ser un factor de unión y de articulación entre el sector privado y el sector público diferentes sectores comerciales manifestaron que si bien destacan la intención de proteger el medio ambiente con este tipo de iniciativas lo más adecuado es programarlas en conjunto para evitar una gran afectación en la rutina de la ciudad la lupa en red más hoy le ponemos la lupa a una investigación que adelanta la superintendencia de industria de comercio junto con el INVIMA y que ha generado inquietudes en los colombianos que suelen consumir leche la investigación se centra en cuatro empresas comercializadoras de este producto por presuntamente vulnerar los derechos de los consumidores y distribuir en el mercado leche adulterada pues bien aquí en la lupa hoy les contamos todo lo que deben saber de este caso por presunta comercialización de leche adulterada y vulneración a la libre competencia y los derechos de los consumidores la superintendencia de industria de comercio abrió investigación a cuatro empresas se trata de Gloria Colombia S.A.S., Lactalis Colombia Limitada Parmalab, Sabanalac S.A.P. y compañía procesadora distribuidora de lácteos limitada de la Hacienda San Mateo esto con el fin de determinar si estas empresas han incurrido en actos de competencia desleal de engaño y violación de normas al presuntamente estar adicionando lacto suero a la leche entera higienizada UAT De acuerdo con la SIC tras una investigación del INVIMA se evidenció la presencia del lacto suero en algunas muestras analizadas en grandes cantidades Las pruebas del INVIMA demostraron entonces que algunas de las muestras de estas leches arrojaban unos niveles anómalos superando el promedio de los 300 microgramos por mililitro utilizados como referencia para la leche cruda sin higienizar El lacto suero es un subproducto de la producción de quesos que tiene cerca de 55% del total de los componentes de la leche como lactosa proteínas solubles grasas y minerales por eso se usa para adulterar el producto y permite abaratar los costos pero no es leche Si bien en algún momento este producto este lacto suero era o constituía una sustancia de desecho pues en un momento determinado la industria de productos lácteos comenzó a utilizarlo en la elaboración de otros alimentos Las empresas estarían engañando a los consumidores a vender un producto que publicitan como leche adicionando cantidades de lacto suero sin informarlo directamente al consumidor una práctica que vendrían haciendo desde 2020 ignorando la reglamentación vigente El decreto 616 de 2006 del Ministerio de Protección Social prohíbe en el artículo 14 la adición de lactos sueros a la leche Lo ideal es que estemos utilizando cada vez más alimentos lo más sano lo más natural posible con menos cantidad de colorantes conservantes porque todos ellos producen de una u otra forma una toxicidad al organismo Una de las compañías investigadas Gloria Colombia S.A.S. se pronunció a través de un comunicado que el señalamiento carece de fundamento técnico y que para establecer si se adicionó lacto suero a la leche se requiere de una metodología de medición y una línea base que no existen en Colombia De acuerdo con esta empresa la resolución se soporta en meros indicios y explica que la presencia de la molécula GMP en la leche es un componente que surge de manera natural y que de ninguna manera incluye la adición de lacto suero el cual no tiene efecto negativo en la salud humana De encontrarse probadas las conductas se podrán poner multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales por cada conducta o incluso montos mayores Regresamos y de noticia hoy el crecimiento de la economía en mayo que fue de 16,5% esto de acuerdo con el indicador de seguimiento del DANE esta es la mayor tasa en los cinco meses de este año ese alto nivel se explica porque se compara con el mes de mayo del año anterior cuando se presentó el paro nacional los sectores más dinámicos fueron el comercio al por mayor y al por menor el transporte el almacenamiento el alojamiento y los servicios de comida las actividades agropecuarias y de minas y canteras siguen rezagadas eso sí frente a 2019 y entre tanto la llegada de extranjeros a Colombia se recuperó en un 77% en el primer semestre del año frente al mismo ciclo de 2019 según la asociación colombiana de agencias de viajes y turismo entre enero y junio entraron más de un millón y medio de visitantes provenientes del extranjero lo que muestra una recuperación importante y representa el fortalecimiento institucional inversiones en infraestructura y alivios para los empresarios del sector los eventos y negocios internacionales representan el 80% de los viajes el petróleo de referencia se negocia en promedio en 106 dólares con 27 centavos el barril la libra café colombiano cerró en Nueva York a 2 dólares con 19 centavos el índice MSC y Cold Cup aumentó 0,59% a 1,281 unidades la tasa representativa del mercado para mañana es de 4,315 pesos con 41 centavos el euro se negocia en 4,385 pesos con 49 centavos las cifras son los 33,5 millones de adultos que tuvieron un producto de crédito o depósito en 2021 eso representa el 90% de los adultos seguimos está hospitalizada en Medellín en una unidad de cuidado intensivo la senadora electa por el pacto histórico Pidad Córdoba la situación alrededor de su estado de salud lo han manejado con mucha reserva sin embargo en ese certificado que acabamos de mostrarles pues se reconoce se informa que ingresó el domingo pasado a la unidad de cuidado intensivo en la clínica El Rosario hasta el momento no hay parte oficial que acredite en su estado de salud pero cuando estuvo en el retiro programático de la semana pasada se le vio con gran dificultad para hablar después de su contagio por COVID-19 La Corte Suprema La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Armando Benedetti por el escándalo de corrupción en FUNADE Tras abrir una investigación en su contra la sala de instrucción del alto tribunal ordenó procesarlo penalmente por presunto interés indebido de contratos y tráfico de influencias El ex senador Benedetti aseguró que es inocente y que por este caso no ha podido acceder a trabajar porque según él sin un testigo y sin una prueba lo tienen en la palestra pública El senador Gustavo Bolívar se le saltó la piedra ¿se acuerdan? se le voló la piedra y le dio una madrazo a un abogado que lo cuestionó por un supuesto aumento de su patrimonio de más de 4 mil millones de pesos minutos después el congresista Bolívar del pacto histórico pues borró el trino y pidió excusas El abogado y analista político Daniel Briseño publicó las presuntas declaraciones de renta del senador Gustavo Bolívar y cuestionó un supuesto aumento del patrimonio del congresista del pacto histórico La primera del 2018 en donde reportó un patrimonio líquido por 3 mil 728 millones de pesos y una segunda declaración en donde reportó un patrimonio líquido por 8 mil 428 millones de pesos en el 2020 Es decir el senador Gustavo Bolívar allí reportó un aumento un aumento del patrimonio de 4 mil 699 millones de pesos en tan solo dos años Bolívar arremetió contra el abogado a través de su cuenta en Twitter incluso le lanzó un madrazo pero minutos después eliminó el mensaje Borró el trino y ofrezco disculpas a ustedes por dejarme sacar de casillas de ese fulano que no hace más que pescar seguidores a punta de calumnias no permito que se insinúe que me haya enriquecido con la política jamás lo haría y no he tenido contratos ni negocios con el Estado a través de sus redes sociales el senador desmintió a Briseño y publicó las que según él si son sus declaraciones de renta foto 1 renta 2018 patrimonio bruto 8 mil 907 millones 320 mil pesos foto 2 renta 2020 patrimonio bruto 8 mil 848 millones aumentó o disminuyó señores de Ancolombia sirvanse a certificar si estas declaraciones son auténticas gracias por ahora Bolívar solo se ha referido a este cuestionamiento en redes sociales donde además afirmó que no ha tenido contratos con el Estado ni ha llamado al presidente electo ni a ningún alcalde a pedir puestos ni negocios y este lunes inició el conclave del centro democrático para definir la forma en la que ejercerán su oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro desde el Senado y desde la Cámara de Representantes los encuentros serán liderados por el expresidente Álvaro Uribe la bancada del centro democrático de 14 senadores y 16 representantes se reunirá también mañana antes de la instalación del nuevo Congreso con el fin de establecer las prioridades de cara al paquete de reformas con las que llega el pacto histórico pese a que hay un sector que quiere mantener un tono moderado frente al nuevo gobierno se encuentran los senadores María Fernanda Cabal y Miguel Uribe que han mostrado la necesidad de hacer un verdadero contrapeso en este punto entra el expresidente Álvaro Uribe que tomará la batuta de dicha oposición y definirá entonces en estos dos días cuál será el tono el manejo y los líderes en esta nueva etapa cada vez los inviernos son fuertes y ni se diga de los veranos porque en Europa la ola de calor es mortal las temperaturas son récord en Francia en el Reino Unido ya están reportando 40 grados centígrados y también muchas personas que están muriendo Ana María buenas noches Giovanni buenas noches pues como más caliente que el Sahara es como están describiendo estas temperaturas que siguen al alza en Europa Occidental Italia ya superó los 42 grados y en España en solo 6 días 510 personas han muerto por esta ola de calor imágenes que parecen apocalípticas y que se han convertido en el día a día durante esta ola de calor temperaturas que lejos de disminuir por ahora parecen ir en aumento crece la alerta por la peligrosa ola de calor extremo en Europa por primera vez en su historia Reino Unido emitió alerta roja advirtiendo que existe riesgo para la vida con la alerta elevada a su máximo nivel le han pedido a la población flexibilizar horarios y evitar la presencialidad en lo posible mientras uno de sus aeropuertos tuvo que ser cerrado por defecto de superficie en una de sus pistas se están tomando precauciones sensatas que me temo pueden llevar a alguna interrupción en los viajes así que si es el caso lo que puedan trabajar desde casa puede ser algo sensato para considerar el récord de temperatura máxima en Reino Unido se registró en verano de 2019 en Cambridge con 38 grados en España la situación también arde hay 30 focos que no han podido ser controlados quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata mata personas como hemos visto mata también nuestro ecosistema nuestra biodiversidad y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios sus casas sus hogares sus negocios su ganado el cálculo de muertes por la ola de calor en España es de 510 personas del 10 al 16 de julio y aún esta ola no ha terminado quisiera hacer una última petición un último llamamiento al conjunto de la ciudadanía española estamos ante una ola de calor con máximas temperaturas para lo cual pido la máxima precaución la máxima precaución del conjunto de la ciudadanía española en España los incendios forestales han arrasado más de 70 mil hectáreas a medida que surgen más y más incendios forestales en toda Europa la Comisión Europea continúa trabajando incansablemente para movilizar ayuda a quienes la necesitan mientras Italia enfrenta picos de hasta 42 grados al menos 30 mil personas han sido evacuadas en la costa occidental francesa en esta región no estamos acostumbrados a tanto calor durante tanto tiempo cuando tenemos olas de calor normalmente duran unos días y está durando más y eso es lo preocupante Suiza se suma a los países con alerta meteorológica y eleva a nivel 4 su alerta por las altas temperaturas previstas para los próximos días El verano pasado fue malo y tuvimos nueve activaciones del mecanismo de protección civil de la Unión para incendios forestales este año ya hemos tenido cinco y el punto álgido todavía está por delante La Organización Mundial de Salud recomienda hidratarse constantemente evitar salir en horas pico de calor y reducir la actividad física en estos mismos lapsos La adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN nuevamente peligra ante la amenaza de Turquía de congelar las candidaturas a la alianza de estos dos países a pesar de que las partes firmaron un memorando el mes pasado el gobierno turco sigue desconfiando de que se cumplan estas condiciones La vía para que Suecia y Finlandia se conviertan en miembros de la OTAN parece quedar nuevamente obstruida luego de que el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan amenazara de nuevo con vetar la entrada de ambos países a la alianza Después de la aceptación de las condiciones que trajimos a la mesa para el inicio del proceso de membresía de la OTAN de Suecia y Finlandia compartimos nuestra aprobación condicional con los estados miembros Me gustaría recordarles una vez más que congelaremos el proceso si estos países no toman las medidas necesarias para cumplir con nuestras condiciones Los tres países firmaron un acuerdo en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el mes pasado para levantar el veto a cambio de compromisos en materia de lucha contra el terrorismo y exportación de armas ante las acusaciones de que Finlandia y Suecia apoyan a militares kurdos que Ankara considera una organización terrorista En esta ocasión Erdogan hizo una llamada especialmente a Suecia que se había comprometido a deportar a Turquía a 70 terroristas un compromiso que no figura en el acuerdo El hecho se da en la antesala del encuentro en Teherán entre el mandatario turco y su homólogo iraní Ebrahim Raisi con el presidente ruso Vladimir Putin quien espera consolidar lazos con ambas naciones en medio del aislamiento internacional que enfrenta tras la invasión a Ucrania Claramente no podemos desarrollarnos aislados del resto del mundo y no será así en el mundo de hoy no puedes simplemente rodear todo con una brújula y poner una valla enorme alrededor de sí mismo es imposible Este será el segundo viaje de Putin al extranjero desde que lanzó la invasión y su primer encuentro desde entonces con Erdogan con quien mantendrá además una reunión bilateral para hablar de la salida de cereales ucranianos desde el Mar Negro Autoridades identificaron al atacante que mató a tres personas en un centro comercial ayer en Indiana Estados Unidos Se trata de un joven de 20 años quien portaba un arma de manera legal y fue abatido por un ciudadano que estaba en ese lugar Estados Unidos volvió a ser blanco de la violencia armada este fin de semana tres personas murieron y dos más resultaron heridas luego de que un hombre abriera fuego en una plazoleta de comidas de un centro comercial en la ciudad de Greenwood en el estado de Indiana las autoridades identificaron al hombre armado como Jonathan Zapperman de 20 años quien no tenía antecedentes judiciales en este momento no tenemos ningún motivo los miembros de su familia con los que hablamos estaban tan sorprendidos como todos los demás dijeron que no había indicadores de que fuera violento o inestable el joven disparó por al menos dos minutos hasta que un hombre de 22 años identificado como Alicia Deacon que estaba de compras con su novia en el lugar lo mató a tiros sus acciones fueron nada menos que heroicas se enfrentó al pistolero desde una distancia considerable con una pistola era muy hábil y mientras se movía para acercarse al sospechoso también les indicaba a las personas que salieran detrás de él hasta donde sabemos no tiene entrenamiento policial ni antecedentes militares la policía aseguró que el tirador se había estado preparando pues tenía varias armas de asalto y municiones en su maleta ahora el FBI analizará su celular que fue encontrado en un inodoro y un computador portátil que también fue hallado en un horno microondas desde Washington María Molina en Washington el informe del comité que está investigando el tiroteo del colegio de Ubalde reveló los detalles de lo que sucedió ese día y los días previos por supuesto las mayores críticas ya se veían venir y van hacia la policía dice el informe permaneció quieta 72 minutos en el corredor mientras masacraban a los niños ¿qué pasó? María Molina ¿qué más dice de ese informe? Giovanni muy buenas noches cuando sucede una tragedia como la de Ubalde en la que un joven de solo 18 años pudo entrar a un colegio y masacrar a 19 niños y dos maestras uno se pregunta ¿qué falló? y es precisamente lo que trata de responder este informe del comité que investiga la masacre en Ubalde y fallaron muchas cosas falló en primer lugar los protocolos de seguridad del colegio la puerta del salón donde estaban la mayoría de los niños que fallecieron estaba cerrada sin seguro y no tenía seguro simplemente porque estaba dañado el profesor ya lo había alertado a la rectoría del colegio pero no habían hecho nada al respecto la puerta del edificio del colegio tampoco estaba cerrada con seguro esto también es inexplicable y por otra parte el internet era débil con lo cual a muchos profesores incluido el de ese salón del 111 no pudieron recibir la alerta de emergencia una vez el tirador entró a este colegio fallaron los protocolos de las redes sociales algunos usuarios habían denunciado el contenido violento de algunas publicaciones de este individuo pero las redes sociales no hicieron nada al respecto no lo denunciaron a la policía ni tampoco bloquearon sus publicaciones fallaron los familiares y los amigos que sabían que este joven había accedido a dos rifles de guerra y a muchísimas balas y aún así no lo denunciaron ante las autoridades falló el sistema de salud pues este hombre tenía problemas mentales y jamás fue atendido falló por supuesto la policía y de esto es de lo que más se habla casi 400 hombres estuvieron durante 72 minutos en el hall de ese colegio mientras el tirador estaba en un salón de clases con muchos de los niños incluso ya los que habían fallecido estas 72 minutos inexplicablemente los policías estaban tratando la situación como si fuera la de un tirador atrincherado en lugar de un tirador activo y por supuesto falló la ley esa ley que permitió que este joven de sólo 18 años recién cumplido accediera a estas armas de guerra y es que en solamente dos minutos y medio este tirador pudo disparar 100 balas dos minutos y medio 100 balas seguramente muchas de las víctimas fallecieron justamente en esos dos minutos y medio pero quizás y es lo que se preguntan hoy muchas familias de Ubalde y también este reporte es que pasó con esas víctimas que no fallecieron inmediatamente y que lo hicieron cuando iban en la ambulancia desde el colegio hasta el hospital ¿qué habría pasado si hubiesen sido atendidas antes y los policías no hubieran esperado esos 72 minutos? o si las puertas hubieran estado correctamente cerradas o si los familiares lo hubieran denunciado lo cierto es que en este momento ya nunca lo sabremos pero sí es importante tomar nota porque mientras en Ubalde hay este luto tremendo en el resto de Estados Unidos hay mucho miedo miedo a que una tragedia como la de Ubalde pueda volver a suceder Giovanni es todo por hoy desde Washington nos volvemos a ver mañana se decía que el director del DANE Juan Daniel Oviedo iba a continuar con el gobierno de Gustavo Petro de hecho Gustavo Petro había dicho que le gustaba muchísimo su trabajo se decía que iba a ser el funcionario que iba a permanecer en ese empalme tal vez el primero del gobierno del presidente Iván Duque pero no hay diferencias y profundas durante ese proceso justamente de empalme que llevaron al doctor Oviedo a decirle no a Gustavo Petro El presidente electo Gustavo Petro hizo público su deseo de que el director del DANE Juan Daniel Oviedo se quedara en ese cargo donde ha sido destacado por su labor y se le reconoce como uno de los mejores funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque sin embargo este fin de semana Oviedo decidió no aceptar la oferta luego de que en una reunión se presentaran algunas diferencias con quienes fueron designados por el presidente electo para el empalme uno de los planteamientos que se presentaron en la reunión del fin de semana fue las intenciones de ajustes estructurales a la política de catastro multipropósito El nuevo gobierno busca actualizar el catastro con información precisa del territorio colombiano para resolver los problemas de la propiedad de la tierra Honestamente percibo que el gobierno del presidente Petro quiere hacer ajustes en materia de la política de catastro multipropósito y no quiero ser yo el protagonista de retroceder frente a los ajustes que institucionalmente y de forma transparente hemos desarrollado en materia de la política de catastro multipropósito Oviedo sostiene además que ya se han adelantado algunos decretos reglamentarios una nueva organización institucional y una redefinición de cargos que saldrán a concurso para fortalecer ese proceso y lograr el avance que se necesita en el catastro El director de Dan explicó que se busca financiación para levantar la información catastral del país ya que son muchas las alcaldías que no tienen recursos para hacerlo de eso no se habló mucho La intención se da a conocer justo después de que la nueva ministra de agricultura Cecilia López hablara sobre predios que no son adecuadamente explotados y que deberían pagar un impuesto alto por esa situación o venderlos El director del DAN explicó además que hay otra causa de peso para no aceptar la propuesta de quedarse frente al DAN de ser aprobada una ley que reconoce la independencia de las estadísticas una de las propuestas es respetar los relevos Las transformaciones institucionales del país se construyen con relevos no podemos pensar que haya una persona que sea la protagonista de todas las transformaciones y también he sido claro que me encuentro inhabilitado para poder ser elegido como futuro director del DAN en el llegado caso que la ley de estadísticas oficiales sea aprobada por el Congreso de la República Para el funcionario si se plantean cambios estos deben ser dirigidos por nuevos líderes se dijo que algunos de quienes están adelantando el empalme por parte del nuevo gobierno ya hablan como si estuvieran al frente de las entidades Bueno pues vean ustedes ya se aclaró el misterio de por qué Juan Daniel Oviedo decidió que no va a ser parte del nuevo gobierno y digo misterio porque había mucha gente diciendo no es que hay discrepancias ideológicas de fondo no es que apareció algo en el empalme pues si apareció algo en el empalme que es esto que estamos reseñando en esta nota que no es un tema menor pero tampoco son esas grietas que se estaban mencionando por parte de algunos observadores ¿Por qué digo que no es tema menor? Acuérdense ustedes una parte central de la estrategia del próximo gobierno consiste en mover el mercado de las tierras algunos dicen que es reforma agraria otros dicen que es redistribución de la tierra un poquito de cada cosa mover el mercado de las tierras habíamos dicho en este noticiero en Colombia hay 20 millones de hectáreas que son cultivables que se pueden prestar para cultivar distintos productos agrícolas 20 millones de esos solo se cultivan más o menos 6 millones ¿Qué hacemos nosotros desperdiciando 14 millones de hectáreas que podemos cultivar cuando hay tantas necesidades de alimentos en Colombia y en el mundo gran potencial de sector exportador pues allí es donde viene el tema de mover la tierra porque buena parte de esa tierra que es cultivable que es buena para la agricultura está dedicada a la ganadería son latifundios son grandes extensiones que están prácticamente quietos desde el punto de vista económico de ahí la importancia del tema que estábamos mencionando en la nota y que estaba mencionando el doctor Juan Daniel Oviedo el catastro multipropósito ¿Qué es el catastro multipropósito? es una herramienta que permite valorar la tierra de todo el país no sólo de acuerdo a su uso actual sino de acuerdo a cualquier uso potencial alternativo entonces yo tengo una hectárea con una vaca y digo que eso no vale nada porque esa vaca no me produce nada ajá ¿cómo no? y si esa hectárea se pusiera a producir en unos cultivos que fueran exportables por ejemplo ¿cuánto valdría esa hectárea? se le subo el precio y sobre eso tendrían que pagar impuesto los distintos propietarios de la tierra ese instrumento del catastro multipropósito es clave para poder desarrollar un movimiento del mercado de las tierras reforma agraria redistribución de la tierra y ahí es donde entra la discrepancia del doctor Juan Daniel Oviedo porque él dice yo desde el DANE he tratado de que haya un patrimonio autónomo alimentado por distintos recursos para empoderar a los municipios y que hagan su valoración de las tierras y el gobierno entrante busca que sea solamente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el que haga el manejo de ese catastro multipropósito y él dice si yo vengo defendiendo durante tanto tiempo que se le meta competencia al IGAC al Instituto Agustín Codazzi mal haría en entrar a un gobierno que tiene una filosofía distinta una pequeña diferencia técnica con grandes implicaciones de política agropecuaria la que lleva al señor que tienen ustedes en la imagen al doctor Oviedo a decir no voy con el próximo gobierno y el presidente electo Gustavo Petro junto a su equipo de empalme define y afina la agenda legislativa que va a ser presentada una vez se posesione la reforma tributaria como él mismo lo ha dicho pues es prioridad iría sin impuestos a las bebidas azucaradas tampoco a los planes de telefonía celular ni a consumos que afecten el poder adquisitivo de los colombianos es lo que han dicho impuestos que afecten el poder adquisitivo de los colombianos ya no sería una propuesta que haga parte del articulado de la reforma tributaria que llegará al Congreso este 7 de agosto tras la posesión de Gustavo Petro es por eso que la iniciativa de la ministra asignada de cultura Patricia Ariza en la cual planteaba un impuesto a los planes de telefonía celular que superaran los 47 mil pesos no prosperó la medida de los celulares era una sugerencia que se estaba discutiendo en un momento que se pensaba que era mucho más privado digamos que esa no es una medida que estemos contemplando otro de los impuestos que no iría en la reforma tributaria es el de eliminar el impuesto de bebidas azucaradas propuesto también por la ministra de salud Carolina Corcho en ese orden de ideas si el impuesto a las bebidas azucaradas toca el bolsillo del colombiano de a pie no iría ante esta posibilidad Carolina Corcho le salió al paso y señaló que insistirá en la posibilidad de incluir dentro del borrador de la reforma a la salud el tema de los impuestos de bebidas azucaradas estamos en planeación y empalme del gobierno entrante aún está en definición contenidos precisos de reforma tributaria los impuestos a las bebidas azucaradas están sobre la mesa del análisis como una medida de salud pública para prevención de enfermedades crónicas dentro de la reunión del presidente electo y su equipo de empalme que duró más de tres horas también se habló de cómo adaptar el presupuesto del 2023 al plan de gobierno electo teniendo en cuenta que este fue presentado por el presidente Iván Duque ya empezaron los desencuentros y mientras tanto el equipo de empalme del gobierno entrante se refirió a lo que consideran son las líneas rojas que quedan en estos días de transición de poder dos semanitas hace un llamado al presidente Iván Duque para que no comprometa más vigencias futuras con una misiva en temas concernientes a ambiente tecnología y comunicaciones minas y energías departamento nacional de planeación comercio internacional transporte y seguridad alimentaria el gobierno de Petro le presentó diez alertas tempranas al gobierno de Iván Duque nos preocupa temas de minas de carbón que quieren entregar en el Cesar nos preocupan temas como lo que está sucediendo en el ministerio de las TIC donde quieren aumentar el espectro por 20 años a empresas privadas mejor no menciono las empresas para no herir sus actividades ante esta alerta el coordinador de empalme de Iván Duque el ministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo contestó con una carta de 40 páginas entre las que se encuentra el polémico caso del cambio a los estatutos del gobierno corporativo de Ecopetrol con el cambio a la junta directiva de dos a cuatro años la aplicación de las buenas prácticas de gobernanza contribuye no solo al fortalecimiento de la gestión operativa de nuestras compañías sino también es fundamental para la generación de mayor valor económico y social pero estas respuestas no fueron satisfactorias para el gobierno Petro quien pide suspender o frenar las contrataciones que se adelantan con las minas de carbón de la Jagua de Ibirico y Karen Turitas en el departamento del Cesar nos preocupa las cosas que están sucediendo en la unidad del riesgo contratos vigencias futuras nos preocupan los OCATS que están haciendo hoy en el Caribe para dejar más de un billón de pesos digamos amarrados nos preocupa OCATS que están haciendo compas que están haciendo en los llanos centales por cinco billones además de aplazar la adjudicación de la ADMega Proyecto Ruta Fluvial G5 del Canal del Dique hasta tanto no sean escuchadas las comunidades en el tema de los 3.1 billones que licitó el Ministerio de Transporte a través de la ANICOR Magdalena para hacer unos estudios medioambientales o unas acomodaciones ambientales en el Canal del Dique no es ni siquiera el Canal del Dique se presentó una sola empresa en la propuesta se presentó SACIR que es una empresa a nuestro juicio bastante cuestionada y lo que más le causa angustia al gobierno Petro es el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Emiratos Árabes pues se negocia en tiempo récord bueno y ante los reparos ante esas líneas rojas que presentó el gobierno Petro frente a Copetrol el presidente de la compañía Felipe Bayón aseguró que se reunió con el mandatario electo antes de la primera vuelta y que además le han mostrado a su equipo de empalme los avances de la empresa en cuanto a la transición energética con proyectos a mediano y a largo plazo que podrían funcionar si la nueva administración les da continuidad también se refirió al futuro de la actual junta directiva sobre la junta directiva de Ecopetrol que se convirtió en la manzana de la discordia entre el gobierno saliente y el entrante el presidente de la compañía Felipe Bayón respondió con prudencia y reiteró que la nueva administración puede hacer los cambios que requiera por medio de una asamblea extraordinaria las asambleas extraordinarias se pueden llamar es importante pues surtir los procesos eso hay unos tiempos hay unos requisitos la junta directiva anterior a la actual duró un poco más de seis meses después de que el presidente Duque había ya sido posesionado entonces eso dependerá y eso pues se hizo en una asamblea ordinaria en cuanto en cuanto al futuro de la empresa que ha estado en el centro del debate por la postura del presidente electo sobre los hidrocarburos Bayón señaló que se reunió con Petro antes de la primera vuelta y que le ha mostrado a su equipo de empalme la transformación de la compañía Petro lleva varios años más de cinco años en este proceso de transición a nosotros nos consideran en el mundo como una compañía de energía diversificada y como potencializamos eso y la transición pues es parte de lo que Ecopetrol quiere hacer y definitivamente yo creo que en ese sentido pues hay alineación con el gobierno entrante y también con lo que de alguna manera la sociedad a nivel local y a nivel mundial están esperando además dijo que los proyectos en los que avanza dicha transformación están para el 2040 la mitad de ellos para generar negocios de bajas emisiones las personas en las organizaciones van y vienen las personas van y vienen aquí lo importante es que Ecopetrol tiene esta visión al 2040 hay un equipo de técnicos 18 mil personas técnicos nuestros operadores nuestros científicos que son los que hacen que Ecopetrol pues produzca estos resultados precisamente sobre estas negociaciones este lunes en compañía del presidente Iván Duque Ecopetrol firmó un acuerdo con Toyota para realizar pruebas de movilidad de un vehículo que funciona con hidrógeno verde un paso que fortalece las acciones en la implementación de esta nueva tecnología todo este proceso de empalme ya está causando tal vez las primeras grietas tal vez porque dicen una cosa luego dicen otra viene el jefe de la DIAN y dice ya no impuesto A impuesto B el tema del azúcar no pero la ministra le responde y luego el de la DIAN dice bueno sí pero no más o menos así va la cosa yo creo que no es raro y no es digamos de extrañar ni escandaloso el que haya en un momento dado diferencias dentro del gabinete acerca de cómo construir una política pública están construyendo una política pública están construyendo ni más ni menos que la propuesta de reforma tributaria que es el pilar fundamental del inicio del plan de gobierno de la administración Petro ¿por qué? porque si no sale la reforma tributaria no hay con qué financiar nada de lo demás entonces ese pilar se construye sobre la base de trabajo colectivo punto número uno punto número dos en ese trabajo colectivo puede haber diferencias de hecho hay diferencias el uno aporta una cosa el otro propone otra cosa lo que resulta desconcertante es que ese debate se dé de manera pública y además sin siquiera existir una armonía total entre los miembros del gabinete por ejemplo agarremos el caso del impuesto a las bebidas azucaradas la primera en proponer la idea como lo decía Giovanni es la futura ministra ya designada de salud Carolina Corcho ella dice vamos a poner un impuesto a las bebidas azucaradas porque eso va a ayudar a buscar un propósito de salud pública en ese contexto llega una reacción que es de Ricardo Bonilla ustedes saben el asesor muy importante del entonces candidato Gustavo Petro y dice si vamos con el impuesto de bebidas azucaradas inmediatamente el nuevo director de la DIAN lo que dice es cualquier cosa que afecte el bolsillo de la clase media y de la clase baja no va y ahí están pues las gaseosas los jugos las no sé qué cantidad de cosas hasta ahí uno diría bueno se hizo una propuesta se avaló y después el que manda que es el señor de la DIAN en temas tributarios dijo que no pues no sigue el capítulo porque sigue después Carolina Corcho la nueva ministra de salud diciendo esto está apenas discutiendo se tómenlo con calma que esto lo seguimos evaluando y analizando y después el director de la DIAN como 25 minutos después lanza un tweet diciendo está bien los propósitos de lograr una reforma tributaria que sea progresiva y lograr a la vez un propósito de salud no son excluyentes vamos a seguir trabajando entonces ese debate público a través de tweet a través de redes sociales algo que se debería hacer adentro de un salón y que se debería hacer de manera concertada pues francamente da esa visión de que hay grietas y que hay discrepancias donde en realidad lo que hay es un equipo de trabajo laborando para tratar de encontrar una reforma tributaria idónea salvo que de verdad haya grietas habrá que ver entre tanto el presidente electo Gustavo Petro se reunió con Francisco Palmieri Francisco Palmieri es el embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia están afinando detalles sobre la visita de la delegación de los Estados Unidos que llega este viernes con este trino que le vamos a mostrar con foto y todo gracias presidente electo Gustavo Petro por una productiva reunión esperamos trabajar de cerca con el nuevo gobierno en nuestros objetivos compartidos para seguir estrechando los lazos que unen a nuestras naciones y su gente así fue como Palmieri embajador encargado en los Estados Unidos anunció que se reunió durante dos horas con el presidente electo y anuncia la llegada este jueves de la delegación del presidente Biden en cabeza del asesor adjunto de seguridad nacional Jonathan Finner y del asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental Juan González de sangre colombiana también vienen representantes de la USAID y toda esa delegación va a encontrarse con Gustavo Petro el próximo viernes sólidas, cercanas hay intereses mutuos y yo creo que va a ser algo muy importante hacia el futuro bueno y hablamos ahora de la polémica política del día que corre por cuenta de la expulsión de Humberto de la Calle del partido Verde Oxígeno el partido que lidera Ingrid Betancur pues bien a esta hora Cintia Pineda se encuentra justamente con el senador electo con el doctor Humberto de la Calle para hablar sobre esta salida la manifestaba entre otras cosas que se siente libre Cintia buenas noches buenas noches estamos con el senador electo Humberto de la Calle quien en las últimas horas fue expulsado del partido Verde Oxígeno senador buenas noches bienvenido a Red Más Noticias y cuéntenos cómo recibe usted esa noticia buenas noches primero con una gran alegría en serio porque había una incompatibilidad y yo creo que es mejor tener más libertad e independencia nuestra decisión con el doctor Caracol que es el otro congresista de ese partido fue la de ser independientes que la ley lo permite ¿qué quiere decir independiente? apoyar las cosas buenas del gobierno y no apoyar hacerle reparos a las cosas malas es así de sencillo que yo creo que es lo que mejor coincide con la situación actual de Colombia pues bueno se tomó la decisión unilateral de que se iban para la oposición nosotros no estamos de acuerdo y luego eso se desencadenó una serie de acontecimientos donde se mostró una concepción muy autoritaria muy enemiga de la democracia interna de los partidos la creación de un cambio de un cargo vitalicio para la doctora Betancur en fin pero eso me parece que es secundario lo importante uno seguimos en el congreso dos seguimos cumpliéndole a nuestros electores desde esa posición independiente tercero vamos a apoyar temas del gobierno el desarrollo del acuerdo de paz de ahí se deriva la reforma rural de ahí se deriva la reforma política que es una cosa importante que ni siquiera han tocado los temas de cambio climático con una gradualidad razonable y todo el tema de libertades de género de economía del cuidado libertades que han sido parte de mi tarea durante la vida pública eso me parece que es realmente lo importante lo otro es bastante secundario eso es carpintería que realmente no interesa mucho doctor de la calle esa declaración de independencia también les permite hacer oposición eventualmente a algunos proyectos en cuales digamos no habría coincidencia con el gobierno de Petro si yo le voy a dar algunos ejemplos la versión por lo menos inicial de una reforma tributaria para recaudar 50 billones me parece que es muy nociva que golpea muy duro a la economía privada que mueve el país hacia una estatización dijéramos excesiva bueno al parecer hay versiones nuevas más moderadas y a mí me produce confianza el doctor Ocampo en segundo lugar sobre esta idea del llamado perdón social creo que hay que profundizar los procesos de paz creo que hay que dar por terminada la confrontación pero quisiera saber cuáles son los linderos hasta dónde vamos a llegar en esa idea del perdón social y por último por poner un ejemplo yo estoy absolutamente de acuerdo con la tesis del doctor Petro sobre la necesidad planetaria no sólo de Colombia de separarse del modelo económico extractivista y del uso desmesurado de los combustibles fósiles pero yo creo que eso no se podía hacer suspendiendo la exploración el 7 de agosto como se dijo reconozco que ahí también se han establecido como unos puentes y entonces estaremos atentos desde esa perspectiva pero como ya lo dije apoyaremos también otras iniciativas muy importantes doctor de la calle ¿cómo ve que algunos de las personas que integraron la coalición de la centro esperanza hoy estén en el gobierno de Petro? no me parece que es natural la coalición que llamamos centro esperanza se disolvió hubo una reunión la recuerdo después de la del triunfo del doctor Petro y allí se dijo cada quien seguirá su camino luego no me parece que dijéramos las personas que han dicho que hacen oposición pues tienen derecho a eso en el caso nuestro es porque la decisión la toma es la bancada no la jefe natural o como se quiera llamar o fundadora del partido pero a mi juicio repito hay que abrirle un compás de espera al gobierno hay como un cierto optimismo entre los colombianos venimos de cuatro años de ferocidad de fanatismo y yo estoy sintiendo que se respira un ambiente mejor y me parece que hay que colaborar con eso luego si el señor Petro organiza una coalición amplia con ingredientes de distintos partidos pues está en su derecho y es más o menos lo que ocurre en las democracias Senador la doctora Ingrid Betancur ha dicho que Sergio Fajardo digamos tuvo que ver con esta decisión de usted de declararse en independencia ¿es cierto? No pero yo creo que ella tiene que revisar sus sus miedos al principio me dijeron eso y no puede ser verdad es absolutamente falso más que falso es delirante no hemos hablado con Sergio Fajardo Sergio Fajardo no tiene nada que ver con esto francamente me sorprende un poco esa idea Senador muchas gracias por haber estado aquí en Redman Noticias son las palabras del doctor Humberto de la calle luego de la expulsión del partido Verde Oxígeno continúen ustedes con más información Cintia Pineda Redman Noticias sobre el tema doctora Ingrid Betancur es un gusto saludarla bienvenida a Redman Noticias hola Giovanni el placer es para mí mil gracias por esta invitación doctora Ingrid ¿quién tomó la decisión de sacar del partido al doctor Humberto de la Calle y al doctor Carvalho? esta fue una solicitud de la militancia tenemos un cuadro en nuestro partido en Barranquilla que se llama Donaldo González él fue parte del grupo de compromiso ciudadano tuvo una experiencia desafortunada con ellos y quiso entrar de verdad al partido Verde y construir partido con nosotros él se extrañó mucho con la posición de Humberto de la calle de que Humberto hubiera hecho digamos puesto el partido frente a hechos cumplidos ellos todos en la militancia saben de las conversaciones que yo tenía con Humberto de la calle antes durante después y él quiso hacer una oposición real a la presencia de Humberto de la calle y Daniel Carvalho que ellos él conocía a Daniel Carvalho y a otros del compromiso ciudadano desde antes y solicitó la expulsión de ambos con un es decir con una prueba reina en realidad demostrando que ellos habían estado urdiendo una obstrucción y un saboteo sistemático de las asambleas del partido y para eso envió unos pantallazos de una conversación que tuvo por chat con Sara Moreno que es la asistente de Sergio Fajardo en la cual Sara Moreno daba instrucciones de cómo es decir de cómo ir a participar en la asamblea obstruir negar todas las votaciones y sobre todo oponerse a la elección de Ingrid Betancur como candidata presidencial de Verde Oxígeno y obviamente esto a razón de que en ese momento pues le competimos éramos dos candidatos presidenciales compitiendo Sergio Fajardo y yo entonces esto se dio así él puso a consideración de la asamblea esta moción de expulsión esto se debatió fuertemente entre la militancia otros adujeron otras razones por ejemplo el hecho de que hubieran usurpado la vocería del partido tomándose el atrevimiento de usar la papelería del partido para mandarle al consejo nacional electoral una supuesta decisión del partido de declararse en independencia cuando precisamente esa asamblea que fue posterior fue el sábado pasado antes de ayer estaba deliberando precisamente si el partido debía estar en independencia o en oposición y ellos mandaron esa carta al consejo nacional electoral el martes o miércoles de la semana pasada entonces todo esto resquebrajó la confianza entre los militantes del partido verde oxígeno y los dos avalados y esto resultó a final de cuentas con una expulsión yo quise que esa expulsión fuera por motivos políticos de incompatibilidad política y no más y ellos obviamente quedan con esta decisión con sus curules eso para mí era importante siempre he pensado que si se avala una persona es porque uno piensa que esa persona puede hacer un buen trabajo en el congreso el partido así lo piensa independientemente de estas actuaciones que pues nos dejan obviamente muy bajo shock pero esperamos que hagan una buena actuación en el congreso y por lo tanto se quedan con sus curules el partido pierde su voz en el congreso pero gana en unidad porque obviamente tenemos una fractura dentro del partido por dos voces disidentes que se dedicaron a obstruir las asambleas y el funcionamiento del partido desde hace meses Doctora Ingrid y en esta historia en esta ecuación ¿qué papel juega Sergio Fajardo? Bueno yo le puedo leer lo que yo sé porque no sé más que esto hay un hay una comunicación que manda Sara Moreno que es la la asistente de de Sergio Fajardo esto ella lo hace en el momento en que el partido está reuniéndose en la asamblea extraordinaria para definir el candidato o la candidata del partido verde oxígeno a las presidenciales y ellos dan estas instrucciones entonces ella manda en chat y dice aún faltan algunas firmas ahora desde las nueve de la mañana llamaré a los que faltan para consultarles y los esperamos para su firma al mediodía al mediodía se la pasamos a Humberto para que la firme ella para su firma final la recomendación es participar en la asamblea y exponer los puntos en el sentido de la carta una carta que ellos redactaron no votar por Ingrid como candidata presidencial entonces ahí se ve la participación de otros miembros que estaban en el partido pero que le estaban recibiendo órdenes a Sergio Fajardo en que dicen muy bien vamos a estar ahí sí esa fue esos fue los mensajes es decir realmente dando instrucciones es decir un líder externo del partido verde oxígeno dando instrucciones para sabotear las decisiones del partido las decisiones soberanas y autónomas de un partido rival doctora Ingrid ¿de qué sirve tener unidad dentro del partido si se pierde la representatividad o es que su visión está ya en las elecciones que vienen? pues mire yo creo que es muy importante uno tener un partido con reglas de juego y de comportamiento que sean las que uno quiere la verdad es que se rompió la confianza con Humberto de la calle Humberto de la calle yo tuve con él varias reuniones la última antes de salir de viaje me mandó varios comunicados por chat en que me decía lo bien que habíamos hablado me reiteraba las conversaciones que habíamos tenido y nunca me mencionó el hecho ni a mí ni a nadie del partido de que ellos estarían pensando declararse en comité congresional para usurpar la vocería del partido y mandarle al consejo nacional electoral una decisión que no había sido consultada que no había sido votada en asamblea diciendo que ellos querían estar en independencia entonces ese es un punto grave el otro punto grave ya es hoy en el presente yo estuve oyendo unas declaraciones de Humberto de la calle hechas hoy en las cuales él da información que no no es compatible con la verdad él dice por ejemplo que nosotros le propusimos a él lo que queríamos quitarle las curules a ellos nunca ni se me pasó por el espíritu ni a nadie en el partido verde quiso nunca quitarle las curules a ellos eso es falso ellos lo que querían era otra cosa ellos no querían salir del partido aún con sus curules ellos lo que querían era que se metiera en los estatutos del partido una figura que es la decisión que cuando se redactaron estos estatutos en el 98 esa figura no existía y esa decisión por ley hoy en día da la posibilidad de que en un partido cuando el partido se divide pues nazca de ahí otro partido con personería jurídica y con todos los los derechos de un de un partido constituido legalmente esto obviamente es torcerle el cuello a la normativa porque la verdad es que en Colombia la ley de partidos trata de ser restrictiva de manera que no proliferen partidos de garaje y cuando uno tiene un partido pues no es porque hay dos voces disidentes que se tiene que hacer una decisión ni tres ni cuatro tiene que ser algo sustancial tiene que ser la mitad del partido y tiene que ser adicionalmente una militancia que haya militado que haya hecho partido que haya organizado el partido que tenga algo que llevarse aquí lo que vemos era simplemente una posición muy oportunista de mirar a ver como adicionalmente al aval que se les había dado generosamente sin pedir nada en contraprestación querían encima de todo como la cereza sobre el ponqué que se les diera una personería jurídica para ellos para ellos dos simplemente porque ellos se declaraban en disidencia trataron de tener una narrativa obviamente falsa diciendo que el partido no les daba garantías que no se les oía trataron de impugnar todas las directivas del partido la directora del partido la veedora del partido habían participado en la convocatoria de la asamblea habían pedido en varias oportunidades que se aplazara la asamblea extraordinaria lo habíamos hecho para darles a ellos satisfacción y llegaron a la asamblea a decir que era una asamblea ilegítima ellos ya tenían un guión eso era claro y el guión era tener un discurso en el cual presentar al partido como algo autoritario autocrático y lograr a través de esta presentación amañada que el consejo nacional electoral les dictara a ellos una decisión obviamente espuria y realmente abusiva yo creo que esto es a final de cuentas lo que sucede cuando el partido verde oxígeno decide expulsarlos yo creo que hay dos sentimientos entre estos dos personajes uno el de Humberto de la calle que no piensa reelegirse y que no tiene realmente interés en tener un partido para él entonces él está muy tranquilo porque tiene su curul durante estos cuatro años y hace con ella lo que él quiera pero para Daniel Carvalho la cosa es diferente porque para Daniel Carvalho él tiene una militancia quiere seguir siendo congresista él quiere tener un partido para él y él quiere pelear la posibilidad de una decisión ahora ellos ya están expulsados del partido ya no hacen parte del partido querían la libertad ya la obtuvieron el partido verde oxígeno lo hizo con mucha elegancia tenemos las pruebas obviamente de todo este tráfico de órdenes de manera a poder sabotear y obstruir el partido no vamos a hacer o por lo menos por ahora no vamos a hacer ninguna ninguna acción jurídica para hacer valer todas estas pruebas y todos estos hechos y estos testimonios que tenemos simplemente les abrimos la puerta con mucha elegancia les dijimos bueno se van por incompatibilidad política porque creo que efectivamente ni proceden como nosotros ni tienen la misma manera de actuar ni cumplen con sus compromisos ni verbales ni escritos eso no es el partido verde oxígeno nosotros queremos un espacio democrático honesto donde la gente pueda llegar a hacer política sin tener que pagar avales sin que los extorsionen sin tener que hacer trampas sin necesidad de comprar votos otra política que yo creo el país ya la necesita está maduro para eso hemos visto muchos jóvenes muchas mujeres muchos líderes sociales que quieren actuar de manera diferente y servirle al país el partido verde está ahí para eso pero no está para dejarse imponer unos caprichos y unas voluntades que yo creo que realmente son abusivas y le hacen daño a Colombia a final de cuentas porque es querer enredar y torcerle digamos la línea a la ley de partidos que hoy está vigente pues doctora Ingrid Betancur queríamos escuchar su versión sobre este caso que se dio en la política colombiana en las últimas horas muchas gracias por atendernos bueno Jovano le agradezco muchísimo sí aquí todavía no es madrugada un poquito más tarde sí porque vamos a estar pero pero bueno aquí estamos firmes con muchas ganas de estar en Colombia de trabajar estos cuatro años haciendo una oposición sensata sin sectarismos donde aprobaremos lo que nos parezca justo lo aplaudiremos cuando nos parezca que el gobierno hace las cosas bien pero queremos tener esa libertad de poder decir francamente sin tapabocas cuando nos parezca que las cosas están por mal camino bueno como les parece el diferendo simple o complejo depende que versión oiga uno por supuesto saquemos las principales conclusiones el partido verde bueno devolvámonos un pasito el estatuto gobierno oposición vigente hoy en día establece que los distintos partidos presentes en el congreso se deben declarar en oposición de gobierno o independientes están esas tres opciones en últimas lo que termina sucediendo es que los que se declaran en oposición no pueden tener cargos dentro del gobierno al cual se están oponiendo y además de eso se les dan unos elementos adicionales que fortalecen desde el punto de vista presupuestal oportunidades de aparición de debate etcétera etcétera para compensar un poco el que están en la oposición eso dice el estatuto y en los próximos días todos los partidos tendrán que pronunciarse formalmente entonces ahí empieza el ABC el partido verde oxígeno se declara en oposición pero sus dos congresistas únicos dos congresistas Daniel Carvalho en la cámara y Humberto de la calle en el senado deciden que ellos no van en oposición que ellos se van como partidos independientes no como partidos como congresistas independientes y ahí viene la fractura que termina rompiendo esta relación porque inmediatamente Ingrid Betancourt dice pues como así si nosotros estamos en la oposición y ellos se declaran independientes aquí se rompió la línea ideológica la posición de Humberto de la calle y Daniel Carvalho es nosotros en últimas no queremos estar en un partido que es autárquico donde hay unas instrucciones que se declaran desde arriba y nadie las modifica donde hay puestos que son de por vida sugiriendo en ese caso que la dirección de Ingrid Betancourt en el partido es vitalicia y donde las cosas no se manejan democráticamente esas fueron las primeras reacciones ya ha pasado el primer trago ustedes han visto ambas partes dicen bueno salimos de eso aquí no hay vínculos estamos libres independientes si uno se quiere ir de manera al partido de la oposición pues que se vayan para allá nosotros no queremos y si los otros quieren declararse independientes pues nosotros no queremos y todo parecería terminar allí quedan sin embargo dos cositas que no suenan porque es que todo el mundo dice bueno ahí se dieron la mano y listo la primera de ellas esa mención de Ingrid Betancourt a que todo esto detrás de todo esto había una iniciativa de Sergio Fajardo para evitar que ella fuera candidata presidencial lo documenta con unos correos ustedes han visto pero la reacción de Humberto de la calle no puede ser más destemplada cuando dice ella tiene que revisar sus miedos y sus odios y no sé cuántas más cosas porque de eso no hay nada bueno eso quiere decir que esta disputa no se ha acabado pero lo segundo y lo más importante para todos los colombianos cuando Humberto de la calle dice eso es asunto de carpintería y asunto de abogados ya quedó todo atrás de carpintería y abogados no es la solidez de los partidos de carpintería y abogados no es la coherencia de los partidos es posible que Ingrid haya dado muchos tumbos de aquí para allá de allá para acá pero lo que todos los colombianos queremos es que haya partidos serios y que cuando uno vota por alguien que es de un partido eso se mantenga y no que a los ocho días no mira peleamos bueno partimos cobijas te veo hasta luego no eso no funciona la democracia colombiana a ver si logramos pulir esto en una reforma política el próximo 13 de agosto se elegirá el nuevo contralor de la república ya quedó en firme la lista de candidatos sin embargo en las últimas horas renunció una de las postuladas Carol González esposa del ex secretario de gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez González deja su aspiración por la cercanía de su pareja con Gustavo Petro y desde el congreso ya dicen y confirman que esta renuncia no afecta el proceso de elección un nuevo revés tuvo la lista de candidatos a contralor Carol González una de las mujeres que entró a la baraja con la reciente conformación renunció a su aspiración es público que mi esposo es Luis Ernesto Gómez quien era jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá para el momento en que yo me inscribí al concurso de méritos y que él renunció para apoyar a Gustavo Petro en la capital y que Gustavo Petro es el presidente de este país de manera que ese cambio que eligieron los ciudadanos en las urnas es algo que debemos honrarnos no solamente en la administración en el ejecutivo sino ojalá en todas las instituciones de este país pese a que solo hay nueve candidatos cuatro de ellas mujeres desde el Congreso de la República confirmaron que no se afecta el proceso de elección que cuando después de los diez haya alguna vacancia absoluta en el caso presente por renuncia se debe escoger con los que quedan con los que permanecen en la lista es decir no hay que incluir un nuevo nombre sino que ahora serían nueve y si siguen saliendo los que vayan quedando con eso se eligen según los congresistas hoy son dos los candidatos más opcionados a quedarse con este cargo el excontralor de Bogotá Andrés Castro y María Fernanda Rangel quien actualmente trabaja en la Contraloría General lo único que pedimos nosotros es transparencia en la elección hay candidatos con excelencia en sus resultados porque los habían desestimado yo creo que hay que volver a revisar quiénes son los mejores y dejar al Congreso votar libremente nosotros no tenemos ninguna dificultad había una lista hoy aparece otra lista que recoge más del 70 80% de la lista anterior que simplemente es darnos la oportunidad de conocerlos a todos de escucharlos para el próximo 3 de agosto está previsto que el Congreso en pleno elija el próximo Contralor o Contralora de la República ¿cómo les parece la telenovela de la elección del nuevo Contralor? todo arranca con una jugadita acuérdense ustedes ese término jugadita lo que significa cada gobierno debería entrar con un Contralor que coincide con su propio periodo es decir la elección del Contralor se debería haber empezado a dar a mediados de este año la jugadita arrancó cuando se anticipó esa elección del Contralor a comienzos de este año ¿para qué? pues dicen los mal pensados para dejarle un Contralor de una dirección afín y elegido bajo condiciones distintas con el Congreso actual y no con el Congreso entrante al próximo gobierno de ahí salieron 20 precandidatos de ahí salieron la lista de los 10 e inmediatamente la lista de los 10 empezó a ser objeto de distintas críticas que no que eso lo está dejando el gobierno anterior que el gobierno que va a entrar de Gustavo Petro tiene derecho a opinar sobre eso que allí no están representadas las nuevas fuerzas del Congreso allí va la discusión hasta el momento en el cual se presentó el escándalo de Locat Paz ustedes acordarán que hay por el momento presunciones de que allí hubo actos de corrupción canalizando una plata que iba para la paz parte de ella a pagar unas coimas de intermediarios que desarrollarían obras ¿y por qué tiene que ver con eso? porque allí empezaron a sonar los nombres de tres de las personas que estaban en la lista de los 10 finalistas los de la Contraloría y el ex jefe de planeación nacional presunto quiero decir todavía sin acabar de investigar y ahí siguió la pelea que no que esa lista no representa a la nueva oposición del Congreso ni al nuevo gobierno y además tiene esa sombra de corrupción pues vean ustedes por allí no se cayó la lista anterior se cayó por una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dice esa lista de 10 no tiene equidad de género no reconoce los méritos académicos y fuera de eso hay conflictos de interés cambien esa lista de los 20 anteriores sacan otros 10 y esos 10 terminan siendo los que están en este momento en la carrera de los cuales ya hay una menos ustedes oyeron van en 9 y queda un par de candidatos que quizás estarían más cerca del gobierno de Gustavo Petro ideológicamente que la lista anterior que estaba mucho más cargada al gobierno saliente de Iván Duque vean ustedes como una jugadita terminó cayéndose a mitad de camino no porque alguien políticamente la tumbó sino por ineptitud de quien confeccionó la lista de 10 miembros finalistas sin tener en cuenta equidad de género ni méritos de los exámenes que se les hicieron y sigamos hablando de política porque este lunes se llevó a cabo en un hotel en el occidente de Bogotá la inducción a los congresistas que se van a posesionar este 20 de julio y varios fueron los momentos que llamaron la atención aquí los tenemos uno de los encuentros que más causó curiosidad fue el protagonizado por Ruy Barreras y María Fernanda Cabal dos grandes contradictores en la política no es un secreto para nadie pero que pese a sus diferencias estuvieron hablando amenamente por varios minutos también se vio al excandidato presidencial Rodolfo Hernández muy atento a la capacitación llega como novato a este nuevo rol asimismo se destacaron algunas de caras nuevas como las de Humberto de la Calle y David Luna y otro de los que llamó la atención fue Miguel Polopolo quien recientemente recuperó su curul eso sí también muchas sillas vacías bueno el matrimonio de la noche el de J-Lo eso de casarse a la medianoche en Las Vegas es como un episodio de Hangover yo sé lo que pasó anoche todas esas vainas ¿no? sí, sí ¿qué pasó ayer? bueno lo de la casada en Las Vegas y a medianoche pues ¿cuántas veces se ha casado Jennifer López? como seis ya perdimos la cuenta digamos que lo de menos ¿sabe qué es lo que más ha llamado la atención de esta unión? bueno, aparte de eso sí, que cogieron a sus hijos y llegaron a Las Vegas es eso se casaron con unas cláusulas y unos contratos rarísimos que uno se pregunta si un amor está acondicionado realmente sí funciona pero bueno vamos a ver cómo estuvo el matrimonio de J-Lo y ya discutimos qué fue lo que firmaron una boda estaba por oficiarse mientras la novia se maquilla en una suite de Las Vegas cualquiera diría que no alcanzó tanto para el novio quien le tocó cambiarse en un baño público en Las Vegas se casan a diario más de dos mil parejas y puede que algunas lleven más de 20 años esperándolo a estos tortolitos les tocó hacer fila así lo contó la novia en su carta pública anoche volamos a Las Vegas hicimos cola para la licencia con otras cuatro parejas todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas detrás de nosotros dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron delante de nosotros una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victor Biden el segundo cumpleaños de su hija todos queríamos lo mismo nuestra eterna J-Lo la única mujer de la farándula internacional con seis anillos de compromisos valorados en millones de dólares puede darse el lujo de dejar de trabajar y venderlos todos pero su signo es Leo se rehúsa a semejante cosa mejor multiplicar ese dinero mientras te casas como un adolescente en Las Vegas sin tantos bombos y platillos J-Lo ha tenido compañeros de todo tipo desde Alex Rodríguez el hombre de los negocios que incluso quería transmitir por televisión nacional su matrimonio hasta Ben el hombre que la dejó cuatro días antes de casarse en 2004 por no estar seguro y hasta ahora lo hace en realidad en una segunda oportunidad eso no fue tan fácil J-Lo tiene acceso a sus cuentas y teléfonos y para asegurarse de que no cambien trabajo por amor tienen una cláusula de verse un mínimo de cuatro días a la semana lo hicimos el amor es hermoso el amor es amable y resulta que el amor es paciente 20 años de paciencia el amor no es una cárcel pero tampoco debe tomarse a la ligera el tiempo y esperar por el correcto es la clave y si no que lo diga la que ahora se hace llamar la señora Jennifer Lynn Afue Flavia me perdona para no arrancar con usted quiero hacer pregunta a la maurice usted que opina de ese acuerdo de cumplir cuatro veces a la semana pues yo creo con todo respeto yo no iba a opinar pero ya que Giovanni me abrió la puerta creo que cuando uno se casa con una mujer que en qué será 30 años entre los 20 y los 54 que tiene en este momento ha tenido 6 esposos la cosa tiene que ir por la vía contractual pero eso me lleva a preguntarme para qué carajos se casan tenían ese deuda pero me parece curioso que ninguno de ustedes mencionó que ella volvió con el ex y se acuerdan que hace dos semanas ustedes tres dijeron que no volvían con ex y no querían saber pero el mundo está fascinado que Jennifer López cangrejeó y todo el mundo le parece lindo ¿no? la cangrejada pero Mauricio cangrejear quieres decir echarse para atrás volver con el ex cangrejear no, no, no no sobra la claridad pero ve Mauricio miren una cosa yo estoy de acuerdo contigo 6 matrimonios requieren algo de contracto pero aquí hay un detalle muy interesante nosotros en nuestra sociedad asociamos sexo con genitales y penetración entonces cuando uno habla de cláusula contratual de sexo cuatro veces a la semana de una se nos viene a la mente que van a tener que penetrar cuatro veces a la semana pero sexo es mucho más que eso no te rías no te pongas nervioso sexo es mucho más no te pongas nervioso sexo es mucho más que eso estoy pensando en mis televidentes ¿sabe por qué? porque sexo en realidad nosotros lo concebimos solo con genitales y la sexualidad es una energía es la parte de la diversión es el erotismo los animales copulan los animales van al acto nosotros hacemos algo importantísimo que es el erotismo transformar el sexo a través del imágenes pero allá de eso eso que uno tenga que casarse diciendo que es que cuatro veces a la semana nos tenemos que ver no, un momento yo sé que no yo sé que el matrimonio es una empresa sin duda sí y entre usted mal la mire como empresa le va a ir muy bien pero hay cláusulas que no alugar ese tema nos tenemos que ver así sea para lo que sea cuatro veces a la semana estoy de acuerdo con Mauricio entonces uno para que de casa tiene que obligarse a encontrar tengo una pregunta no, pero calma solo un rato Paula no es que están exigiendo ella está exigiendo cuatro veces a la semana de penetración no, no, no ni siquiera dice eso cuatro veces a la semana de conexión por eso pero pero no se tiene que casar con alguien a quien le tiene que exigir oiga cuatro veces a la semana para y me olas pero perdón tú mismo dijiste que el matrimonio es una empresa si uno no pone una cláusula donde hay ese momento de diversión donde hay ese momento de complicidad y comunicación el matrimonio se transforma en una empresa donde las parejas ya no logran más reconocerse porque se transforman en puro desempeño vamos a tener hijos vamos a tener una casa vamos a tener una casa en el campo y ahí ese matrimonio pierde la conexión pierde eso que es la parte bonita y real de la sexualidad y se transforma en una empresa de desempeño matrimonios fantásticos que conocemos que tienen casa tres carros casa y la playa finca y todo más pero donde está la diversión el erotismo la conexión porque hay parejas que ni se tocan pero insisto tiene que ser natural no había contrato que me obligue nada nada en nuestra vida es natural no existe naturalidad en el ser humano existe en el animal que es instintivo nosotros para salir al aire nos programamos nos preparamos nos maquillamos vestidos yo programo una pregunta Mauricio dale dale una pregunta cuando estábamos viendo la nota en esta mesa no voy a decir quien alguien dijo le doy menos de un año a ese matrimonio cosa con la cual yo estoy totalmente de acuerdo le quiero preguntar a Flavia cual de los dos va a romper ese matrimonio antes de un año yo creo que ninguno de los dos uy les tiene mucha fe tengo sabe por qué porque los dos están maduros ahora cuando tuvieron la relación en el pasado ambos estaban maduros yo creo que los dos están en una otra etapa de la vida con ganas de construir tanto que la cláusula más importante no es la financiera es la cláusula de esa conexión cuatro veces a la semana que me parece importante sobre todo un actor con una cantante tan famosa cuántos matrimonios de famosos se acaban por falta de tiempo falta de encuentros uno no tiene ustedes tiene tiempo para el matrimonio cuéntenme la verdad después de que uno sale a las nueve llega a las diez de la casa nos sumamos un día y medio tiene más tiempo yo creo que hay que poner cláusulas en nuestros matrimonios nosotros que trabajamos mucho y para el cierre les tengo una imagen sucedió en hawai una ola fue la protagonista de un matrimonio a propósito de matrimonios a propósito de casadas esta no tiene cláusula tiene otras cosas esta no tiene cláusula tiene una olota y esta duró menos de un año veamos hasta aquí esa visión de red más noticias cuánto le da el matrimonio de jay lobo mauro yo no sé por aquí en esta mesa alguien dijo que menos de un año yo personalmente creo que menos de un año yo menos que un año voy a poner la cara yo dije año año y medio vea ser más optimista que usted que tienen en común Marc Antoni Alex Rodríguez ahora Ben Affleck nada la plata sola ay 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 no tampoco hasta mañana nos vemos feliz noche chau chau